¡Ahhh! ¡Orden! ¡Orden! ¡Todo, todo, todo! ¡Todo, todo, arriba! ¡Todo, todo, todo! ¡Ven a zapatillas, pacientes! ¡Báil, baila, baila! ¡Báil, baila, pacientes! ¡Báil, baila, pacientes! ¡Arián, Santa María, estamos acá! ¡Y se está en México! ¡Ánimo! ¡Arián, pacientes bailando a todo mundo! ¡Y así suena todo! ¡El HR dice! ¡Ven a zapatillas! ¡Arián, está! ¡Arián, está! ¡Ya está en México! ¡Lo que yo quiero es cobrar! ¡Ay, qué abierto! ¡Estoy en México! Lo que yo quiero es estudiar Casamiento, por la raja, por los chivitos Lo que yo quiero es estudiar Casamiento, por la raja, por los chivitos Y eso lo han pisteado Van esperándose para la noche Ojalá la agua, dicen, porque les gusta El chivito y los chivitos, dicen los viejones Ahorita no, dicen, porque muy temprano 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 ¡Gracias!